Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar, de tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía que produce hacer el amor Y tu olor se adhiere a mí como la hierra y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis espacios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Todo me huele a ti Mi espalda, mi pecho, mi pelo Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho, mi pelo Mi espalda, mi pecho y mi pelo Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Aunque estés lejos de mi Aunque estés lejos de mi Todo me huele a ti Aunque estés lejos de mi El color se adhiere a mi piel Si, todo me huele a ti Aunque estés lejos de mi Todo me huele a ti Que es que nacimos el uno para el otro Como el hilo y la tigera Como el fuego y la madera Estés lejos de mi Todo me huele a ti Voy viajando en mi carro Por la carretera Y con solo pensar en ti Tu olor me llega Y con solo pensar en ti Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y con solo pensar en ti Y con solo pensar en ti En la naturaleza Que se nació en ti No crees que es lejos de mí, todo me huele a ti Y es que me llenan todos mis momentos Con tu fuego y pasión que me queman por dentro No crees que es lejos de mí, todo me huele a ti Eres como magia, eres como fantasía No sé qué has hecho con mi vida